¡Ey! ¡Disculpen! ¡Disculpen! No sé por qué no saben esto, pero hicieron su fiesta en la panza de un monstruo. Creo que quiere saber dónde está el baño. ¡No me entienden! Hicieron su fiesta en la panza de un monstruote. Creo que quiere saber dónde está el baño. ¡Está por allá!